Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita?